Hoy es un gran día. ¡Aquí vamos! Le haré los ojos. Y luego la sonrisa. Huele a tocino. No, sí. Espera. Es un clásico desayuno estadounidense. Sí. Gustav, pon el resto de la mezcla de panqueques en una botella para llevármela y bebérmela. Rick Ness y su equipo están casi listos para explotar oro. ¡Uh, sí! ¡Primer día! En las montañas que rodean la legendaria ciudad Kino, Rick alquiló una concesión con todo tipo de oro. Tuve mucha suerte de haber encontrado este lugar rodeado de montañas porque aquí podría haber mucho oro. Hace 150.000 años, en la cima de la montaña Hidden, se formó un glaciar. Cuando llegó a la veta de cuarzo que contenía el filón principal, arrastró pepitas de oro y oro fino. Este material bajó por la montaña y se asentó en depósitos esporádicos. Y en la capa de grava que Rick explotará. Dupliqué la meta de este año. Me encantaría producir 2.000 onzas. El año pasado hicimos un poco más de 1.100 onzas, cubrimos las pérdidas y nos fue bastante bien, pero este año necesito tener ganancias. Si Rick llega a su meta, producirá 2.8 millones de dólares en oro. Si llenamos las esclusas de oro, podríamos probar que esto no es solo un sueño. Si encuentran un botín, Rick y sus amigos podrían terminar con una gran ganancia. Todos estamos muy entusiasmados con esta temporada y... Ya queremos saber qué nos espera este año. ¿Y cuánto oro vamos a producir? Después de 6 meses de descanso, Rick está listo para producir oro con una nueva planta de lavado. Estoy emocionado por comenzar. Mientras la planta procese material... No habrá problemas. Trabajaremos sin parar. Así es. Ya está todo listo. Conecta la manguera y enciende todo lo demás. Bien, ¿están listos? Sí. Verán, estamos listos. Este año comenzaremos a lavar grava dos meses antes. Eso ya es un gran logro. Así que no me extenderé y solo les diré que comience la temporada. Ese es el pre-encendido. Se enciende en 30 segundos. Ahora sí. Ah, por fin, viejo. Alimentar la planta. Muy bien. Ahora solo necesitan agua. Sí, ¿me copias? Ya puedes encender la bomba, viejo. Para obtener agua, Rick usa una bomba de alta presión ubicada a 150 metros al lado del arroyo. Bien, aquí vamos. La tubería de agua está llena, pero no sale casi nada. No tengo prácticamente nada de presión en la planta. Entiendo. Ahora está en 1,400. De acuerdo. Esperemos un momento para ver si llega más agua. La planta necesita 3,000 galones de agua por minuto. Ah, vas a tener que acelerarla un poco. Necesitamos tener suficiente presión para que la planta pueda funcionar. Sube la 1,700 RPM, sí. Ahora está en 1,700. Rick. Aún no tengo nada de agua en el pre-lavado. Lo subiré hasta 2,000. Acelera esa mierda al máximo. A ver qué pasa. Está al máximo en 2,200. A una máxima capacidad, la bomba no funciona bien. No la puedo acelerar más. Así que voy a apagarla. Copiado. De acuerdo, la apagaré. Creo que no es suficiente agua. La criba vibratoria de Rick es una enorme máquina para lavar oro de las rocas. Primero se carga la grava. La planta vibratoria rebota las rocas hasta la canaleta de relaves, mientras que los chorros de agua separan el oro y material fino, los cuales atraviesan la pantalla y caen en las esclusas, donde el oro más pesado se deposita en los rifles. Pero sin agua, Rick no podrá trabajar. No pudimos bombear agua hasta tan arriba. El primer plan no siempre funciona, pero al menos tenemos un plan B. El plan de Rick es mover la planta 91 metros río arriba. Así la bomba estará 3 metros más alta. Y eso debería aumentar la presión del agua de la tubería a 0.2 kilos por centímetro cuadrado. Bien, hagamos esta mierda. Va a trabajar, c******. ¿Puede sacar la manguera? Eso es. De acuerdo. ¿Quedó bien de ese lado? Sí, quedó perfecto. ¿Ahí está bien? Rick, voy a encender la bomba de una vez, ¿de acuerdo? Enciende esa mierda. ¿Qué estamos esperando? Hazlo de una vez. Bien, aquí va el agua. ¿Quieres que la acelera hasta 2.200 otra vez? Sí, viejo. Es hora de probar el plan de Rick. Aquí viene. Mucho mejor. Ahora sí. Tenemos agua en el pre-lavado. Hay muy buena presión. Excelente trabajo, Rick. Sí, es la mejor presión que hemos tenido hasta ahora. ¡Woohoo! 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 ¡Woo! ¡Woo!